Somos pedazos de otras almas, trozos de alguien que admiras Porque quien realmente eres ya, nunca te lo aceptarán Faltaba un tiempo dentro de estar, para entender por qué salías Siguiendo siempre a un mismo occión de alegrías fallidas Somos pedazos de otras almas, trozos de alguien que admiras Porque quien realmente eres ya, nunca te lo aceptarán Cómo cuesta estar solo, si quien eres nadie lo mira Siempre esperas que te quieran, pero tú mismo no te cuidas Somos pedazos de otras almas, trozos de alguien que admiras Porque quien realmente eres ya, nunca te lo aceptarán Si crees en lo que has vivido, llegan versos muy persuasivos Casi nunca es lo que es, sino lo que otros han dicho Te ensayamos lo que decimos, según a quién lo decimos Somos pedazos de otras almas, trozos de alguien que admiras Pero no de lo que sentimos Somos pedazos de otras almas, trozos de alguien que admiras Porque quien realmente eres ya, nunca te lo aceptarán Somos pedazos de otras almas, trozos de alguien que admiras Porque quien realmente eres ya, nunca te lo aceptarán Nunca te, nunca te lo aceptarán 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 Nunca te lo aceptarán